Bienvenidos, bienvenidas, buen miércoles para todos, aquí comienza para todos, todas y todes, Radio Cuarentena. ¿Cómo están? Hoy es 8 de junio, niebla del riachuelo. Che, qué tremendo lo de la niebla, ¿no? Ya nos estamos como perdiendo en la neblina, pero bueno, ayer en ningún momento asomó ni un, ni un mísero rayito de sol. En ningún momento, ¿eh? Siempre día gris, 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 gris. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más subió, nombró su nombre junto a mí, es a mi misma voz que dijo adiós. Ay, está atacadísimo, es la neblina. Niebla del riachuelo, mirá, mirá, tenemos niebla nuestra, esa es nuestra niebla del riachuelo. Esa es la niebla del riachuelo propiamente dicha. Claro, viste, esa es nuestra, la niebla del riachuelo, es la nuestra, ¿no? Que es nuestro támesis, es hermosa, mirá qué lindo, me encanta esa postal, ¿eh? Sí, muy linda. Posta me gusta, me parece súper linda. No le voy a pedir a Tadeo que me ponga niebla del riachuelo en la versión del mundo rivero, por supuesto. Qué raro. Porque, ¿qué es la pátina musical para esta hora? Porque además después te bajan el programa, no sé cómo funciona eso, pero podríamos cantar todos juntos. Turbio Fondeadero, ¿dónde van a recalar? ¿Por qué hacen eso? No me lo sé. Barcos que en el muelle para siempre le quedaron. Bueno. Busca la letra, busca la letra que la cantamos. La va a cantar en el solo, porque yo no sé la letra. No, pero no podemos cantarla, porque incluso si la cantamos, me parece que también, si le cantás arriba, también, está, le tenés que hablar, tenés que dejarle un poquito, escuchá, pero qué timón, por Dios. Hay que aprenderse todo el, ahí está, a ver. Y el tema es así. Y el tema es así. Es más oscura la versión Y él tiene la voz Bueno, en esas condiciones estamos Ponme la imagen de la niebla del riacho Ay, pobrecito Para que te vayas acostumbrando Mañana viene la Bibi Berardi Mañana ya vuelve la doña Me parece que mañana ya la tenemos aquí Me parece No estoy perdido Mañana se puede Pero hoy es miércoles Hoy es miércoles y hoy Con esta niebla del riacho Nuestros socios y suscriptores recibieron La opinión En su versión digital Por supuesto Aquellos que pagan, que hacen un aporte De 350 pesos o más Que vos también podés hacer si llamás al 15479958 Cuando das un whatsapp y decís Yo quiero recibir el newsletter de la opinión Que ya recibieron nuestros socios y suscriptores Y que tiene por supuesto Como tapa Esta cuestión Un letra relevante Que conocimos Se dimos a conocer ayer en exclusiva Como laburamos ayer en el día del periodista Impresionante 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 Ayer sí que fue una jornada Justo para ese día Muchísimo trabajo para el día del periodista Porque hubo novedades en el caso Que conocemos como abuso y secuestro Que ya no es secuestro Pero sí está confirmado que es abuso De Vito El policía Carlos Leonel De Vito Sigue preso Porque el juez de garantías Que analizó la situación Después de la audiencia Consideró que hay abuso Que hay abuso Hay acceso carnal Ultrajante Y liberó a los otros acusados Porque les bajó la calificación penal De privación ilegítima de la libertad A coacción agravada Esto es a amenazas Digamos amenazas con arma de fuego Por eso es agravada Pero es muy importante eso que pasó ayer Les voy a repasar con detalles exclusivos De lo que dice el expediente Lo que dice la resolución La resolución del juez Es extensa Porque ustedes sabrán Ya nos tiene bastante acostumbrados Nosotros como periodistas Y a ustedes como lectores Cada vez que publicamos Alguna resolución Que tiene que ver con el juez de garantías Ricardo Prati El juez Prati escribe Escribe mucho Por ejemplo Tengo la resolución de cámara De lo que pasó con Cavalero y Spindola También se los vamos a contar Que tiene un tercio De la cantidad de páginas De lo que tiene el de Prati Prati escribe Entonces transcribe un montón de cosas Para poder generar el contexto Dejar asentado Porque toma la decisión Que toma con todos los elementos Escritos Entonces uno tiene la posibilidad De acceder a muchas cosas Del expediente A partir de la resolución Del juez Lo que les digo es que La tapa de la opinión Dice hoy Que De Vito sigue preso Porque el juez Consideró Que hay abuso Que en el caso Hubo abuso Y los otros cuatro acusados Que son Maximiliano Ramos Lucas Ramos Isaías Lupi Y Ramiro Mancilla Están en libertad Recuperaron su libertad Fueron liberados Porque el juez Consideró que no hubo Secuestro En el caso Tras el desalojo Suman denuncias Contra Viviana Di María De la cooperativa Blanca Artis Es una estafadora Es lo que coinciden Las voces Eso también repasamos En la opinión De hoy Hay una cosa importante Respecto a esto Ayer tuve un intercambio Con Viviana Di María Un intercambio Ayer la llamamos No pudimos ponerla Al aire Le mandé unos mensajes Me contestó Después del mediodía Me dijo que Va a tener una semana complicada Que va a estar ocupada Que tiene muchas cosas Que resolver Pero se comprometió A que el sábado Va a prestar testimonio Así que Vamos a tener La posibilidad En el Singalera Del sábado De tener A Viviana Di María De tener la palabra De Viviana Di María De que ya pueda Contar lo suyo Que pueda responder A todas estas acusaciones Que aparecen Que pueda explicar Qué pasó Con la Con el alquiler De estos tres departamentos Estas cinco cocheras Y ese El local Comercial Digamos que Alquilar Ni que hace Un año Que no pagaban El alquiler También tenemos La confirmación Que revelamos Ayer También en exclusiva En la opinión Que confirmaron La prisión preventiva Para Cabaleiro y Espíndola Y que la cámara Anuló El arresto Domiciliario ¿Qué pasó? Cabaleiro y Espíndola Estaban esperando La resolución De la cámara De apelaciones Respecto Precisamente De la apelación Por parte De la defensa Que pidió Revocar La prisión preventiva Que había Dictado el juez Y El pedido De revocatoria Del arresto Domiciliario Que pidió Viviani Es importante Señalar esto La cámara Decidió Que Cabaleiro y Espíndola Deben permanecer En condición De detenidos Con prisión preventiva Mientras dure El proceso Por lo menos Por los próximos Ocho meses Eso dice El código procesal penal De la provincia De Buenos Aires En ocho meses Pueden hacer un planteo Considera La cámara Que están Los extremos Que dispuso El juez Probados Es decir Que hay riesgo De fuga Hay riesgo De entorpecimiento De la causa Por eso Deben permanecer Detenidos El juez Además De definir Que siguieran Detenidos Dispuso La prisión El arresto Domiciliario Con pulsera Electrónica Lo que pasó Ayer Aunque leímos En muchos lugares Que decían Le revocaron El arresto Domiciliario Se las rechazaron Se las tiraron Abajo Tienen que ir Presos al penal No fue exactamente Lo que decidió La cámara Lo que decidió La cámara Es anular El arresto Domiciliario Es decir Declarar la nulidad De lo que dijo El juez Porque consideró Que está mal Lo que hizo El juez Le dice La cámara Juez Usted Para dictar El arresto Domiciliario El beneficio Arresto domiciliario Tiene que Ponerlo en consideración De fiscalía Y escuchar Lo que tenga fiscalía Para decir al respecto Y no lo hizo Hágalo Entonces le dice Esto que usted decidió De arresto domiciliario No sirve Lo rompemos Se lo devuelvo Hágalo de nuevo Entonces tiene que citar Una audiencia A la defensa Y a la fiscalía Para que la defensa Exponga Por qué Tendrían cabaleiro Y espíndola Que estar en su casa Con arresto domiciliario Y fiscalía va a explicar Por qué no Y ahí Recién el juez de garantía Va a poder tomar la decisión Que después Acaso Las dos partes Podrán apelar En la cámara Es decir En esa instancia En lo que tiene que ver Con el arresto domiciliario Vuelve a cero La cosa ¿Se entiende? Se los explico en profundidad Cuando me metan el caso Porque también Tenemos en exclusiva La resolución De la cámara De apelaciones Y garantía También por supuesto Está En la etapa De la opinión La destitución Del consejero escolar Cristian Novaro Este acontecimiento Histórico Que vivimos El viernes Cuando El consejo escolar Los cinco consejeros restantes Decidieron expulsarlo Por mal desempeño Destituirlo del cargo Novaro tiene que volver A la escuela industrial Donde tiene 30 módulos Y un cargo Todavía está de licencia Ahora está de licencia médica Porque lo internaron Está internado En la clínica De la UOM En San Nicolás Por una afección cardíaca Donde Ese mismo sanatorio Donde lo habían operado En la semana En que lo denunciaron Le tuvieron que colocar un estén La operación Era bastante sencilla Pero se complicó En la previa Por lo tanto Tuvo que estar unos días Internados Hasta que lo operaron Después regresó Atravesó toda esta situación Y bueno Tuvo otra vez Un episodio Que obligó A internarlo Allí En el sanatorio De la UOM La edición De la guía club Está en la calle Eso dice La opinión En la jornada De hoy Tenemos el recuerdo A 100 años Del nacimiento Del poeta Aníbal de Antón Está la historia Del viaje De Antonio Berardi Con su familia En Fraine Para llevar Reunir la familia italiana Y la familia argentina En el pueblo Del que partió Hace 92 años Y todos los detalles Que tienen que ver Con las cuestiones Más leídas En la semana ¿Cómo se leyó Lo del DNI de ANSES? Fue impresionante Se transformó rápidamente En la noticia Más leída de la semana Producto de que Bueno Se ve que hay mucho Interés Había una necesidad Ahí Había una necesidad Mucho interés Y mucha necesidad En el asunto Celebrar ese puesto Del RENAPAR Que tenemos ahora En el ANSES Ya sabés que En los próximos días Es sin turno Por lo tanto Vas a ANSES Y te haces el documento El trámite dura 10 minutos Así que aprovechen Capaz que hay cola Porque va gente Pero mientras En estos días Hasta pronto puedas Tengas que sacar el turno Recuerden que es arancelado Que no es un programa Especial Ni nada Es como en el registro civil Exacto Una boca más Para atención Es una boca más de atención Es un puesto más Que te permite Hacer el trámite Esas son las cosas Que están en la opinión En la jornada de hoy Saludo a María Teresa Saludo a Norma Capetillo Saludo a Norma Hugo, Moiri, Carmen Todos están ahí Al pie del cañón Como siempre Saludando Y dándolos buenos días Y vamos a repasar Un montón de cosas Y de temas Que tenemos para la jornada De hoy Mientras Sandra Saluda A quienes hacen posible Esta radio Voy a arrancar Con la jabonera Hoy Porque la jabonera Muy Este Estratégicamente Ha puesto En funcionamiento Su atención Por Whatsapp También En los dos locales En el de 13585 El Whatsapp Es 3329 46 694 66 Y en el de 3 de febrero 397 538831 Recuerden que si compran Viernes y sábados Con cuenta DNI Tienen 30% De descuento Y que ya está en cena Las góndolas De la sección Perfumería Con los estuches Para papá En su día 19 de junio Día del padre El sábado anterior Es decir El 18 En Singalera La jabonera Va a hacer un sorteo Súper sorteo Para el Día del padre Fin de semana extra largo El 17 Por Güemes El 20 Por Belgrano El Día de la bandera Así que tenemos Un fin de semana Extendido Les cuento Algunos Títulos Que vamos a desarrollar En la jornada De hoy En este Radio Cuarentena Esclarecieron El robo De la tienda De San Martín Casimitre Hubo allanamientos Y recuperaron Las cosas Les voy a contar Cómo quedó Cómo va a quedar La tarifa El boleto De colectivos Según lo que está pidiendo De aumento Berchelli No sé si se lo van a dar Pero es lo que está pidiendo Y es lo que dice La fórmula polinómica Les voy a contar A cuánto se irían De aprobarse Lo que pidió Berchelli Los boletos No me las van a poder creer No, no Pero no va a pasar eso No lo sé La fórmula dice La fórmula es la fórmula Digamos Bueno Pero también la fórmula Era hace unos meses Y se llegó a un acuerdo Puede haber algún acuerdo Pero bueno Igual Bastante preocupante Lo que pasa Además de esto Del aumento Con el gasoil Rafa Sí, tremendo Mucho más grave En el norte del país Sabemos que Esa zona Es la más afectada Pero acá en San Pedro Pero acá en San Pedro Sí, sí, claro A veces En las estaciones De servicio Hay días que tienen gasoil Y hay días que no Se dice Mirá Vení más tarde Lleganos Ojito Ojito Que les anunciamos Envíen los caballos Vamos a dialogar Con las autoridades Cómo va a ser Bueno Al juzgado Un puerto Toda esta situación Este proceso Entiendo que es El viernes Comienza propiamente dicho El trámite de restitución Sí, estamos con las directivas En vigencia Para la restitución De los animales A sus tenedores Bien Cómo va a ser El Cómo se llega a este proceso En términos del trámite Y cómo va a ser A partir del viernes El Ministerio de Desarrollo Agrario Previo a dar vista A las diligencias realizadas Ellos fueron Los interventores De las mismas Autorizan La restitución De los animales Aquellos Propietarios O tenedores Que pueden acreditar La propiedad Y o la procedencia De los mismos Y en virtud De esta situación Entre los vecinos El municipio Instituciones intermedia Han Vecinos Presentado documentaciones Avaladas Por intermedio De juzgados de paz Claro Que lograron Hacer que Se restituyan Los animales De 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 Proceso Digamos Cuando Van a juzgado De paz Presentan La documentación Aquí En La sede Local De la policía Rural Con el comisario Tenorio Con la intervención Del municipio De las organizaciones Intermedias Bueno Logran mandar la documentación Y a partir de ahí Es con el que el ministerio De asuntos agravios Dice Bien Con esta documentación Estamos en condiciones De Empezar la restitución Digamos Si Ninguno de los animales Se encontraba marcado Ni tenían Dube Ni tenían Ninguna De las De las situaciones Que prevé la ley Como para acreditar La propiedad De los mismos Por cuanto se Labra Las 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 Que eso Conlleva Y Posterior a eso Que Restituya Los animales Claro Digamos Hay que Certificar A partir De De Otros Elementos Que Existen Tenedores Propietarios De esos Caballos Exactamente Lo que tenemos Que acreditar Terminar de acreditar Los propietarios Que sean Tenedores De bien Y que los animales Estén En buen estado Y Se restituyen ¿Cómo empieza el trámite Entonces ahora? El viernes La gente tiene que ir A la policía rural No, no Ya está todo Degramado Se ha coordinado Con la gente La presentación En diferentes horarios Ah, bien De grupo De cinco Entregueremos Los animales Estarán ya Preparados Para la entrega Se entregarán Y se hará El traslado También Desde el lugar Donde va a ser La entrega De los animales Hasta Hasta el barrio La tosquera Ah, bien Bien O sea que la gente Va con la documentación Hasta ese lugar De grupos De cinco El acta comparendo La notificación Correspondiente Del ministerio De desarrollo agrario Y se hace entrega De los mismos En el lugar De donde se pasa La concentración Pero se trasladará Con los Los tenedores Hasta el barrio La tosquera Bien Eso significa que Hay un acuerdo Entre el ministerio La municipalidad Para que la gente Van a concentrar El municipio Lo que va a hacer Es colaborar plenamente En las facciones De la restitución Y lo demás Está todo a cargo Del ministerio Lo que entiendo Comisario Es entonces Que la gente Lleva la documentación La verán el acta Le dice Bueno, este es su caballo Lléveselo Lo que hacen Es de esos grupos De A cinco Es trasladarlos A la tosquera Junto con los caballos Y la gente Grupo A cinco La presentación Lo que no queremos Es la aglomeración Porque eso Retrasa la medida Del ministerio De desarrollo agrario Que es muy estricta En cuanto a Cómo es el formato De entrega Y cuál es la documentación Que debe aportar Entonces cada vecino Ya conoce Cuál es la papeleta Si se quiere Que debe presentar Y nosotros Lo que vamos a hacer Es entregarle al animal Una vez que esté La documentación Acreditada Comunicarnos Telefónicamente Con el ministerio De desarrollo agrario Es decir Por ejemplo Cristian Suárez Aportó la documentación Que el ministerio requiere Entonces ellos Avalan La entrega De el equino ¿Sí? Se hace Firmar el comparendo De entrega Y se retira Juntamente A su animal Claro Y se va Lo que entendí Por lo que me dijo Es que Del lugar donde van a hacer Este trámite La gente se va a ir Con el caballo Pero no es que se va A subir al caballo Y se va A caballo No, no, no Ante todas Las medidas de seguridad Para ellos Para los animales Para el tercero Estamos generando Conciencia Con respecto A la tenencia De animales Y el cuidado También Del resto De los vecinos Que es bien normal Y no podemos Estar Está organizado Que El traslado De el caballo Y su propietario Hacia el barrio Exactamente Muy bien Muy bien O sea que Esto termina Entiendo que No sé si usted Lo tiene Al tanto eso Porque bueno Depende del Ministerio de Desarrollo Agrario Pero entiendo Que algunos caballos Fallecieron ¿No? Algunos caballos ¿Perdón? Que algunos fallecieron Que algunos caballos Tuvieron que ser Sacrificados Sí, bueno Lo que pasa es que Inicialmente Con la diligencia Después me gustaría Si quieren que lo hablemos Lo hablamos posterior De haber finalizado Con las actuaciones Y esta diligencia Pero bueno Lo que ha pasado Con algunos de esos animales Algunos de estos animales Han tenido anemia A todos se les ha hecho sangrado Para certificar El estado de salud De los mismos El estado sanitario Y algunos de ellos Han dado positivo En cuanto a anemia Claro La ley es muy precisa En lo que debe ocurrir Y cada vez que Algún equino Presente esta enfermedad Sí, sí Tiene anemia Hay que sacrificar Es decir que Los que Entiendo entonces Que los caballos Que restituyen Los que vuelven Son los que están En condiciones De volver al barrio Tal cual Exactamente Muy bien Comisario Soles Le agradezco muchísimo La comunicación esta mañana Seguramente Después de la restitución Del viernes Y después del trámite Podemos mantener Un diálogo Más amplio Respecto de todo Lo que pasó De todo lo que fue Sé que ahora Tienen esta medida Que cumplir Que están trabajando En ese sentido Y que la Digamos La normativa La orden La orden Del ministerio Es hacer esta restitución Llevar adelante Este trámite Lo más prolijo Posible Más allá Digamos De lo que ocurrió En el medio ¿No? Sí Exactamente No va a haber Ningún tipo Inconveniente Inclusive La idea Del ministerio De desarrollo Aguario Justo Del ministerio De seguridad Y acá Con un apoyo Total Del municipio De San Pedro Es comenzar Una serie De charlas Reuniones Para concientizar A los vecinos De darle Una digna vida A los animales Lograr con ellos Para que entiendan Cuál es la documentación Que deben tener Para que estén Condiciones En el formato legal Y para que Los animales Estén bien de salud También Y eso se va a hacer A partir de la entrega Ya los animales Vuelven a estar Con sus Tenadores Propietarios Y vamos a comentar Comenzar Con estas Estas reuniones Para Para aquellos Que por ahí Desconocen bien Primero el formato De la ley O O cuál es El buen trato O el cuidado Que se le debe Brindar A los vecinos En este caso Por ejemplo Se le pueda Dar a partir De estas reuniones Asociadamente Sí Digamos que Mejorar las condiciones De tenencia Para evitar Que un operativo Como el que ocurrió Exactamente Comisario Suárez Le agradezco muchísimo Que nos haya atendido Esta mañana No, por favor Gracias a ustedes Hasta luego El comisario Cristian Suárez Bueno Les cuento Que el comisario Cristian Suárez Fue el delegado Del Ministerio De Seguridad De Calviño Y esta señora Rama Que vino En el territorio Mientras Calviño Y Rama Esperaban En el corral Donde iban a llegar Los caballos Suárez Era el que Tenía que coordinar El territorio El secuestro De los caballos El que tuvo Que poner la caripera Con los vecinos Y el que después Tuvo que atenderlo Porque recibió Las puteadas También Sí, sí, sí Pero bueno Hay muchas cosas Para charlar Con el comisario Suárez Que seguramente Podremos dialogarlas Después de la restitución Lo importante Ahora Y en ese sentido Que queríamos adelantarlo Y tener la palabra De la autoridad Respecto de lo que va a ocurrir Es Esto Está confirmado El viernes Comienza el proceso De restitución Fue largo Son cuatro meses Hoy se cumplen cuatro meses Fue el ocho Fue el diez No me puedo acordar Sé que a principios de febrero Pero no sé precisamente Ahora ¿Qué hubiera pasado Si no hubiera Habido tanto movimiento Y tanto reclamo ¿Qué hubiera pasado? Y tanto registro De esto Les voy a decir una cosa Como bien dice Sandra Y voy a reflexionar al respecto ¿Qué hubiese pasado Si la gente de la tosquera No trabajaba colectivamente En conjunto No se reunía No decía Che Vamos a hacer algo con esto Dale Llamalo a aquel Llamalo al otro Juntémonos Vamos todos juntos Vinieron a la plaza De la plaza Fueron a la fiscalía De la fiscalía Volvieron al barrio Fueron a la municipalidad Se reunieron Con la gente Del movimiento De trabajadores excluidos Que los acompañó Que los aconsejó Que les ayudó A que de alguna manera La gente se reuniera Y trabajara en conjunto Los acompañó Hasta el comando De prevención rural Que es En la otra punta del mundo Para la gente de la tosquera Por supuesto Estamos hablando De el comando De patrulla rural Que está ubicado En la ruta 191 Por donde está La termoeléctrica Donde está La estación De San Pedro La de San Pedrito La de Rebaje Es lejísimo Para la gente De la tosquera Fueron allá Se plantaron Dijeron Che Queremos los caballos De regreso ¿Cómo va a ser el asunto? El ministerio Que primero Estaba recontraferreo Porque recordarán En los primeros días El asunto era Acá el que no tiene Libreta sanitaria Y no tiene marca No recupera más El caballo Pero ninguno Tiene marca Ninguno tiene Libreta sanitaria O sea Para tener una marca ¿Cuántos caballos Tenés que tener? Tenés que ser propietario De la tierra Y en la tosquera Nadie es propietario De la tierra Pero Entonces Claro Funcionan más como Mascota Que como hacienda Muchacho No estamos hablando De la hacienda Claro No estamos hablando De que alguien cría caballos No estamos hablando De que alguien Que tiene el caballo En la casa Para ir al basural A trabajar ¿Me entendés? Y Los chicos lloraban Decían Porque le falta el caballito Claro Bueno Lo que digo es que Esto Hubo gente que lo escondió Adentro de la casa Pero claro O sea Lo que digo es que Todo este proceso Se dio Como bien dice Sandra Gracias a La resistencia Colectiva De la gente Del barrio La tosquera Que en conjunto Dijeron No Nos vamos a dejar Avasallar No vamos a dejar Que esto sea así ¿Por qué esto tiene que ser así? ¿Por qué pueden venir? Porque mantuvieron Una reunión Con cierta gente Que les dijo No Acá el problema De los robos En la cosa rural Están en la tosquera Porque andan a caballo ¿Sí? La misma gente Que después Fue al predio Al predio Y cruzó Y entró como Pancho por su casa Saludar y abrazarse Con los funcionarios Bueno Acá ya hay mensajes Que dice Bueno Supongo que van a venir Este Los mismos funcionarios Y los mismos vecinos De San Pedro Irán A devolverle los caballos A los vecinos De la tosquera Los mismos funcionarios Y harán el videíto Que después van a Van a publicar En todos los canales Claro Viste El video ese Que hicieron De aire Con el drone Y que eso yo Bueno Devolvimos los caballos A la gente Que pongan ahora Mirá Frente al maltrato Del hombre Por eso en San Pedro Rescatamos 50 caballos El maltrato Del hombre Y la gente lloraba El mal estado En esta provincia Dentro de la ley Todo Fuera de la ley Nada Pobrecito El secretario Tenían lesiones cutáneas El ministro de seguridad Sergio Berni Que Mirá La razón por la cual Cuando nos dedicamos A ayudar a los animales Es porque ya hay Muchas personas Dedicadas a hacerles daño Hacerles daño O sea Los dueños Los caballos Los amaban A esos caballos Me entienden Comían mejor el caballo Que ellos En muchas oportunidades Pero sin duda Dejame joder La cuestión Gestión basada En hechos reales Dice La fuerza de la vida Claro Viste Es un chiste El video Pareció un chiste El video Para toda la provincia De Buenos Aires Para decirle Miren lo bien Que estamos haciendo Bueno Lo bien que estamos haciendo No Lo mal que hicieron En ese operativo Un operativo Intempestivo Un operativo Que no fue A enseñarle a la gente Es decir Todo esto que van a hacer después Podrían haberlo hecho antes También Podrían haber enviado Personal del Ministerio De Desarrollo Agrario Personal del Ministerio De Seguridad Trabajadores sociales Defensores de los animales Organizaciones intermedias Que defienden a los animales Para ir a la tosquera Hacer reuniones en el barrio Charlar con la gente Decirles que quizás Las prácticas Históricas Habituales Isleras O de campo Que ellos tienen Con los animales Han mejorado mucho Y que está bueno Que las aprendan Para cuidarse ellos Y cuidar a los animales Porque sí Es cierto El cuidado de los animales No es el mismo Que en la Edad Media ¿No? Hemos mejorado mucho Y bueno Y por ahí sí Hay barrios Y zonas Donde todo ese Aprendizaje Nos llegó Y hay que llevarlo Y está bien Y está buenísimo Y me parece bárbaro Bueno Hacer una campaña Primero Decirle Usted tiene que Hacerle un análisis Porque su caballito Puede morir Las recomendaciones Las van a hacer ahora Y en buena hora Que la hagan Perfecto La podrían haber hecho antes Antes de hacer este Quilombo que hicieron Y haber evitado Con el criterio Con el que fueron Y con el criterio Que sostuvieron Durante los primeros días Esos caballos No volvían a la tosquera No iban a volver No iban a volver Porque decían No hay libreta sanitaria No hay marca No están las condiciones Después Después de la resistencia De la gente De las denuncias penales Del acompañamiento De las organizaciones sociales Del reclamo En la municipalidad Del reclamo En la fiscalía Del reclamo En la policía rural Después de todo eso Después de la resistencia De la gente El ministerio dijo Bueno ok Hay otra manera De probar Que el caballo es tuyo Si vos tenés fotos Y tenés dos testigos Que en el juzgado de paz Puedan poner la cara Y firmar Que Certificar Que esos caballos Son tuyos Eso me sirve Con eso te lo devuelvo Hubiéramos empezado por ahí Fueron Hicieron el trámite Tuvieron 15 días Yendo de a 5 De a 6 Al juzgado de paz Hacer el tramitecito Después Fueron todos A llevarle todo A la patrulla rural Estuvieron un día Entre las 8 de la mañana Y las 7 de la tarde Chicos No podemos organizar Una vacunación de humanos Para escanear Todas esa información Mandarla al ministerio Y ahora el ministerio Decidió Liberar los caballos Esto es lo importante El ministerio De asuntos agrarios El ministerio El gobierno De la provincia De Buenos Aires Porque a ver Digamos las cosas Como son Este es el gobierno De la provincia De Buenos Aires El gobierno De Axel Kicillof El que vino acá Con ese ministro De seguridad Bernie No es un marciano Es el ministro De Kicillof Es el ministro Que eligió Kicillof Para la seguridad En la provincia De Buenos Aires Independientemente De que adentro Del gabinete Tiene un montón De gente Que no lo quiere Bueno El gobernador Lo sostiene Y es el ministro Con su secretario Calviño Que además Es el mismo secretario Que después Generó las condiciones Para la expulsión Del comisario catalano Y el arribo De otros comisarios Que al final No lo quisieron Y finalmente Lo trajeron A Paguasi Hubo un comisario Que fue designado Y fue a San Nicolás Y dijo No, yo a San Pedro No voy ni en pedo Y entró A firmar la designación Y se fue sin firmarla Porque quedó vacante El cargo Fue una cosa rarísima Bueno, es el mismo funcionario Calviño Que vino aquí Con esta señora Rama Que después Parece que había tenido Antes otros episodios Similares En otros lugares De la provincia El predio del Seam Donde también Salmón de Espelote Bárbaro Lo cierto Insisto Es que La resistencia De la gente Logró esto Que el viernes De a cinco En un lugar Que Cristian Suárez No reveló Pero que entiendo Que va a ser La patrulla La sede De la policía rural Van a ir Los vecinos De a grupos de a cinco Con su papelito Con su documentación Con las fotos Con lo que tengan Allí van a certificar Bueno, bien El caballo ¿Cómo se llama su caballo? No sé ¿Cómo se llama? Pampero Pampero Tornado Este es Pampero Bien, Pampero Allá está Pampero Bien, certificado Certificado Mande Ministerio Acá tengo La señora Sandra Viene a buscar a Pampero Lo tengo certificado Tengo Pampero Tengo a la señora Sandra Tengo la documentación Se lo lleva Se lo lleva Listo Anotado Anotado Bien Se lo lleva A los cinco Los van a trasladar Desde ese lugar A la tosquera Para que no se vayan a caballo Digamos Desde el lugar Hasta el barrio Claro Así que Empieza a cerrar bien Hay animales Que no vuelven Que son los que tuvieron Que sacrificar Porque les dio positiva La anemia Eso nos dijo El comisario Suárez Sí Es una enfermedad Que es letal Porque además Es súper contagiosa No hay vuelta Te da la anemia Aquina en el caballo Hay que sacrificarlo Por lo que entiendo Para que voy a buscar la data Porque yo tenía ¿Se sabe la totalidad De los caballos Que van a volver? No O sea, te digo Por eso te digo Yo lo tenía Lo tenía acá anotadito Bueno, Verónica saluda Mimi Vázquez saluda Rosa Velo saluda Dalma dice Se calentó Rafa Y se ríe Claro Alicia también dice Buen día Rafa, Sandra Y equipo Alberto Bueno, un montón de gente Que está con nosotros Jessica Jessica Pérez Manuel También Bueno, a todos Muchas gracias Por estar acompañándonos Acá en Radio Cuarentena Bien La semana pasada Hubo una reunión El lunes Hubo otra reunión El viernes Resolvieron todo esto Empieza el trámite Es el viernes Es a partir de las ocho De la mañana Hay Cuarenta y dos Caballos Que van a ser Restituidos Que están en condiciones De ser restituidos Hay cinco Sacrificados Ah Bueno, cinco muertos Cuatro sacrificados Por anemia Y una Potranca Que murió por causa natural Es una chiquita Que se habían llevado Sin madre Ah, bueno Pero Y era como cantado Pobrecito Que ese animal Iba a morir Pero Es decir Son Ahí tenemos cuarenta y nueve Si Eh No sé Es raro Porque Entre La gente En En el En el Inventario Que hizo la gente Eran cuarenta y ocho Ellos habían dicho Que eran cuarenta y nueve En el principio Después teníamos Cincuenta y dos Después teníamos cuarenta y ocho Otra vez Era medio raro Según el expediente Que leías Tenías una diferencia Pero más o menos eso Lo que digo es que De Cuarenta y nueve Que tenían Que tienen registrado En el ministerio Cuatro fueron sacrificados Por anemia Una fue sacrificada Una murió por causa natural En la potranquita Y Cuarenta y dos Son los que Están En condiciones De ser Restituidos Si Es decir Que Eh Hay cuarenta y dos vecinos De la tosquera Que van a volverse Con sus animales Bueno Y cinco Que se van a quedar Y cinco Seis Siete Cinco Siete Me da Porque a mí Ahí me da cuarenta y siete Igual Cuarenta y siete Dan Cuatro fueron por anemia Uno bebé Más o menos Estamos como la canción Que me falta un ojal Que me sobra un botón Yo primero tenía cincuenta y dos Después leí otro expediente Que me daba Cuarenta y nueve Tenorio Tenorio aquel Ya mañana Que fuimos a A la patrulla rural El día que lo conocimos Nos dijo cuarenta y nueve La gente tenía anotados Cuarenta y ocho Eh Acá hay cuarenta y siete Faltaría uno Si Acá hay cuarenta y siete Cuarenta y dos Que están en condiciones De ser restituidos Cinco Que Muertos Fallecidos Cuatro sacrificados Una por causa natural Eh Así que Son cuarenta y dos Los que están en condiciones De ser restituidos Esto va a pasar El El viernes Es muy importante Lo que va a ocurrir Me parece que Insisto Es Muy importante Que la resistencia De los vecinos De la tosquera Permitió Que esto llegue A este momento En el que El gobierno De la provincia De Buenos Aires Les va a devolver Los caballos A la gente Le va a devolver Los caballos A la gente Los caballos Que les sacó Si Porque no es que Vinieron Insisto A Recomendarle a la gente Que tenga Un trato mejor Del que tiene Con los caballos No es que vinieron A hacer El sangrado de anemia Porque el sangrado de anemia Chicos Los hacen los Los veterinarios locales O sea Hay En San Pedro Un área La Secretaría de Seguridad Que conduce Diego Solana Tiene una dirección De tránsito Seguridad Nocturnidad Que conduce Burgos De la que depende Un área Que es la de Los arrieros Exacto Que tiene Que es la que Lo que son Los inspectores De los caballos Digamos En esa área Además de los inspectores De los caballos De los arrieros Contratados especialmente Por la municipalidad Para hacer arrieros Está Habían contratado A un Veterinario Que es el que Practica El sangrado Para el control de anemia Secuestrado por los arrieros Se le hace Sí o sí El análisis Entonces Podría haber hecho El municipio Un operativo Que ya había hecho Por cierto Si la gente mostraba Que había Igual A veces hay caballos Por todas partes Esta semana Estuvieron acá En el centro Pensando En la tosquera La tosquera Es un universo Particular La tosquera Que tiene Como 3.500 Habitantes No sé Digamos 3.000 habitantes Tiene un montón de gente La tosquera Es casi una localidad De hecho En algún momento La tosquera Tuvo subdelegado Porque es mucha La gente Que vive en la tosquera Y que además Tiene Tiene reglas propias De funcionamiento El barrio Porque el barrio Tiene una traza Particular Ese día Tadeo El día Del 10 De febrero Mientras yo volvía Del Del predio Hasta Hasta donde había dejado El auto Que era en la escuela Me fui por abajo Y fui sacando fotos Del barrio Dije Uy Hace un montón Que no caminaba El barrio De esta manera Así que fui por abajo Subí Bajé Iba Mirando un poco Cómo está organizado El barrio Que está mejor organizado Que hace unos años Pero que Digamos que La calle está Está mejor Hay que decirlo La calle de abajo Está Está mucho mejor Que antes Está más transitable Está más ordenada La traza Del barrio Porque el barrio Era un despelote O sea El barrio Es un asentamiento Precario Irregular Nacido Hace 70 años 60 años Cuando la gente Escapó de una creciente Y empezó a construir Allí donde vemos ahora En pantalla De la calle para allá Digamos Río Río Bañado Después se fueron Haciendo terraplenes Que permitieron evitar Que suba más el agua Atrás En el fondo Se ve papel prensa Sí Papel prensa Y el barrio Están separados Por una especie de canal Exacto La gente empezó a construir Contra la barranca Es decir Al pie de la barranca Cruzando esa calle Que esa calle no existía Es una calle Que se fue creando Con el uso Con el paso de la gente Claro Y después se fueron creando Calles que suben Y calles intermedias Algunas que suben Y chocan contra la barranca Pero hay casas a los dos lados O hay otras Que es la calle Que desemboca Por ejemplo En la escuela Donde hay una rotonda En un momento La pavimentaron El barrio Tiene ya Una traza de barrio Pero el barrio Es un asentamiento Construido de esa manera Digamos Construido de manera precaria Y de manera irregular Digo que el barrio Tiene sus propias reglas De funcionamiento En este sentido Es Normal Habitual Parte de la cotidianeidad Que la gente Del barrio de la tosquera Ande a caballo Totalmente La gente de la tosquera Se sube al caballo Y se va al campo A trabajar La gente de la tosquera Se sube al caballo Y se va al basural A trabajar Si Si La gente De la tosquera Se sube al caballo Cruza el bañado Y va a arriar Las ovejas que tiene Para ponerlas en un corral Que tiene un costado Y que ya sabe Cada uno De quien es cada oveja Y de quien es el corral Aquel es el corral de Molina Que es el corral de Miños El corral de Cáceres Si nombro a esta familia Porque son las más conocidas Y son las más numerosas En la tosquera Porque hay un montón de gente Con esos apellidos Molina Miño Cáceres No me sale otro Pero digo Son los más conocidos ¿No? Ahora Cuando llega El Este operativo Dice Vamos a A secuestrar Todo el caballo Que ande por ahí Pero Escuchame Todos los que vayan Por ahí En la tosquera Todo el mundo Es como otra cosa Me parece Lo que pasó Y insisto Pasó Porque hubo Gente que tiene Llegada Al ministerio De seguridad Que yo no digo Que no sea Parte De la problemática De la inseguridad rural Ese camino Que todos dicen Que desemboca En la tosquera Cuando se roban animales Y los llevan Arreando Desde la ruta 9 Hasta la tosquera No digo Que eso no exista Porque la verdad Es que Los caminos Están marcados Las huellas Están Existen Han secuestrado Animales En el barrio La tosquera Robados En la ruta 9 Pero Eso no significa Que todo el mundo Que tenga caballo En la tosquera Sea chorro Ni más ni menos Porque Esa es la sensación Que quedó Después del Operativo ¿Me entendés? O sea ¿Hay gente Que vive en la tosquera Y que usa los caballos Para ir a robar animales En el campo? Y entiendo que sí Porque Hubo secuestros De animales robados Porque hubo Hay huellas Que desembocaron En esos lugares Ahora ¿Todos los vecinos De la tosquera Tienen caballo Para robar animales? No Y es como que Si todo el mundo Que usa una capucha Fue desasaltante No Entonces Me parece que ahí Hay como una cosa De prejuicio medio heavy Exacto Entonces se llevaron Todos los caballos Porque todos los caballos Son este Que bueno Pero Visto con que ojos Es medio complicado Con el criterio De quien Pero bueno Lo bueno Es que Ya está Ya está Está la restitución A partir del viernes El viernes vamos a ver Si seguramente Podemos acercarnos Hasta el lugar Obvio Para ver Cómo se desarrolla Este proceso Así como estuvimos En esa jornada Esa jornada Muy temprano La gente de la tosquera Me empezó a mandar mensajes Que decía Che está lleno de policía Acá Pasó algo Se pensó que era otra cosa Yo pensé que era un allanamiento Algo Sí Porque qué sé yo Pensamos que era otra cosa En la tosquera Detuvieron a los acusados Del robo de Andrani Que hoy están liberados Pero siguen el proceso Qué sé yo Pensamos que tenían poco que ver con eso Con algún hecho De esas características Pensamos que era un allanamiento Bueno no Era este despelote De este procedimiento Que termina ahora Cuatro meses después Con la restitución De los caballos A partir de el viernes Los vecinos de la tosquera Se vuelven al barrio Con sus animales Radio Cuarentena Radio Cuarentena En Singalera Cuarenta y ocho minutos Pasaron de las diez de la mañana Sandra Abertura San Luis De tres de febrero dos mil ochenta y cinco Tiene esas aberturas Ventanas Puertas Rajas Lo que necesites Para remodelar tu casa O para construir Esa casita nueva Que soñaste Cuatro treinta y nueve Siete seis Uno Para hacer consultas Y recordá Que librería Reina Batata De veinticinco De mayo novecientos dos Tiene las mejores fotocopias De San Pedro ¿Para qué? Para hacer Esas obras de artística Que necesitas Buenas fotocopias Para la oficina Para que los chicos Puedan leer bien Esas fotocopias Que la seño Les recomienda Con tu cuenta DNI Compras viernes y sábado Si tenés treinta por ciento De descuento El whatsapp De librería Reina Batata Para mandar los documentos E imprimir Treinta y cuatro Cero cero Uno siete Retomaron esta mañana Las clases en la escuela Veintisiete Después de Que resolvieran El asunto De la pérdida de gas Anoche Alrededor de las veinte Empezaron a mandar mensajes A los padres Madres Mapadres Que estaban en condiciones De retornar Retornaban esta mañana Porque lo que pasó Fue que en una de las aulas Nuevas Recientemente construidas De la escuela Veintisiete En el momento En el que no había Alumnos Se percataron De que había dolor Del gas Llamaron a quien Instaló A quien hizo la obra De instalación De gas Se percató De que había Una pequeña pérdida Evacuaron el edificio Con la gente Que había Y comenzó El trabajo Que terminó Ayer Para Certificar Que ya no hay pérdida Corrigieron la situación Resolvieron Repararon Refaccionaron Está todo ok Por eso Hoy Retornaron A las clases Allí En la escuela Veintisiete La escuela Que está en la prida Y casi crucero General Belgrano La escuela Que comparte edificio Con la secundaria Diecisiete Teatro Barbo y Tila Te propone Para este sábado Veintiuna y treinta En punto Arranca Linda Junta Que es el espectáculo Que protagonizan Guillermina Bécar Y Damián Lémez Buena música Recorriendo nuestro país Con dos intérpretes Impecables Sacas ya tu entrada Porque quedan muy poquitas Te lo venimos anticipando Hace dos o tres días Cinco, siete, cero, uno, ocho, cuatro O directamente te tomas Un rico cafecito Con algo rico En Pellegrini Tres, siete, ocho Aprovechas Y te reservas tu entrada Les conté que esclarecieron El robo A una tienda En el centro Que va El robo fue El lunes Lunes a la madrugada El lunes a la mañana Llega Llega la dueña Los propietarios Al local Esto es Abajo del edificio Torres del Sol Mitre y San Martín Un poquito por San Martín San Martín al 15 Se encuentran con La reja forzada La puerta Rota Y El local saqueado Un despelote bárbaro Cosas tiradas por todos lados Le faltaban Una cantidad Enorme De prendas De vestir La investigación Con el aporte fundamental De las cámaras De videovigilancia De la zona Porque claro Está lleno de cámaras Hay cámaras privadas Hay cámaras públicas Hay de todo Se podía establecer Y reconstruir Permitió Que ayer La justicia Autorizara Tres allanamientos Por la tarde Uno de los allanamientos Fue en Manuel Iglesias Vis Sin número Estamos hablando De Manuel Iglesias Y Cruz Roja Al 2300 Más o menos Allanaron En dos casas De Cruz Rojas Al 2300 Y en otra De Manuel Iglesias Vis Que está por ahí También Se encontraron En el primer domicilio 50 prendas De vestir Robadas de esa tienda 30 perdón Recuperaron Más de 50 En total En el primer lugar Había 30 Alrededor de 30 Camperas Busos Pantalones Remeras Gorras Ropa deportiva Todo que correspondía A lo robado Y secuestraron Esa bicicleta Que ustedes ven en pantalla Que es la bicicleta Que utilizó Uno de los jóvenes Dos jóvenes De 18 años Fueron aprendidos Indicados como autores Del robo A uno De los jóvenes Le secuestraron La bici De la casa Porque es la bici En la que andaba También La que utilizó Para cometer el delito El otro Jueven de 18 años Que fue aprendido En la zona De Cruz Roja El 2300 Tenía en la casa Prendas de vestir Del allanamiento Del robo Tenía Puestas Prendas de vestir Prendas nuevas Que eran Claramente Del lugar Del Como es De caro cruz Se llama el negocio Y También Le secuestraron Alrededor de 100 gramos De marihuana Entre ramas secas Y cogollos ¿Sí? Y en otra En la misma cuadra En otra casa Donde reside Un adolescente De 15 años Que también estaría Vinculado a la causa Atención con eso Porque en ese caso Si el chico Es acusado La causa va a tener Que pasar Al foro de responsabilidad Penal juvenil En esa casa Donde reside Este chico De 15 años Que no estaba También Encontraron Más de 20 Prendas de vestir También camperas Busos Remeras deportivas Todo proveniente Del mismo Local Este local Ubicado En San Martín Al 15 San Martín Y Mitre De Mitre Un poquito para allá Abajo del edificio Torres del Sol Caro Cruz Se llama el negocio Donde Los propietarios Descubrieron Se encontraron Con que Se los habían saqueado El Lunes Por la madrugada En pleno centro De la ciudad Rompieron Forzaron Una reja Forzaron la puerta Entraron Y se llevaron Todo lo que encontraron En bolsas En bolsas negras Estaban las cosas En bolsas de nylon Una cantidad enorme De plata Y como Pero claro De desbarajusta Todo a la A la A la A la Comerciante Porque esto Estas prendas No sé Las pondrán en liquidación No sé Cómo se procede Después de Lo importante es que Las cámaras de seguridad Permitieron Contribuir Al esclarecimiento Del hecho La policía Logró Establecer La autoría Del robo Fiscalía Pidió Las Los allanamientos Se jugó De garantías Rápidamente Con los elementos Probatorios Accedió Autorizó Los El procedimiento Allanaron Encontraron Las cosas Hay dos personas Aprendidas Y las prendas De vestir Son restituidas A sus propietarios Recuerden Que la gente De Biogreen Aquí en San Pedro Carolina Y Martín Están realizando Durante toda la semana La campaña Perfumemos el barrio Cambian el ambiente Cambian el aire Renuevan esa manera De respirar Perfume Y que te distienda Que te deje Tranquilito Querés tranquilizar Tu barrio Llámalos Al 330842 La gente De Biogreen Celebra De esta manera El día Del vecino Que es el próximo 11 de junio Les voy a contar Algunos detalles Del asunto De abuso Y secuestro Que ya no es secuestro Pero si es un abuso Con acceso carnal Gravemente ultrajante La semana pasada Fue la audiencia En la audiencia Fueron los abogados Los abogados Janmer Representante De De Vito Y de Mancilla El abogado Hugo Lima Hijo Representante De los hermanos Lucas Y Maximiliano Ramos El abogado Mauricio Gugger Representante De Isaías Lupi Fue Fiscalía La fiscal Aviviani Pidió la preventiva Para los 5 Detenidos De Vito Acusado De Abuso Los otros 4 De privación Ilegítima De la libertad Agravada Ambos delitos Muy graves Y con una expectativa De pena muy alta La privación Ilegítima De la libertad Es un delito grave Y agravado Por el uso de armas Es un delito Más grave Todavía Estamos hablando De delitos Que van Entre los 8 15 25 años De cárcel Son delitos Muy graves Ya lo había adelantado Los abogados Aquí cuando hablaron Tanto Gugger Como Lima Que consideraban Que Era Exagerado Que era mucho El planteo Del delito De privación Ilegítima De la libertad Que iban a hacer Un planteo Respecto De que No podía ser No podía encuadrarse En semejante delito Lo ocurrido Y En efecto El juez de garantías Ricardo Prati En una resolución De alrededor De 60 páginas Resolvió Por un lado Dejar detenido A De Vito Carlos Leonel De Vito El policía Les habíamos adelantado Nosotros En el análisis Que hacíamos De la causa Que La situación De De Vito Era complicada Por un lado Porque estaba acusado Del abuso Porque en el expediente Hay elementos Suficientes Que ahora ratificó El juez de garantías Para considerar Que si Hubo abuso sexual Porque Están los Las pericias médicas Que así lo establecen Que hay lesiones Compatibles Con el abuso Con la introducción De elementos Contundentes En el cuerpo De eso estamos hablando Entonces Y además Es policía Por lo tanto Entendíamos Lo habíamos adelantado Aquí en el análisis Que hacíamos Que la situación De De Vito Era la más complicada Y que seguramente Iba a quedar en prisión preventiva Así lo entendió El juez Carlos De Vito Está acusado De Abuso sexual Gravemente Ultrajante Abuso sexual Con acceso carnal Agravado Coacción agravada Lesiones leves Y dos hechos De hurto Un hecho de hurto Contra Pablo Vizca A quien le Que denunció Que le robaron Un celular Y un arma Y La víctima De los abusos Que denunció Que le robaron La moto Y unos instrumentos Musicales De la casa Un teclado Un amplificador Una guitarra Prati consideró Acreditada Con elementos De convicción Suficientes La materialidad Delictiva Correspondiente A los abusos Denunciados ¿Sí? El relato De la víctima La pericia Psicológica Oficial Está el testimonio Del aperito Juana Flores Que es la La titular De la asesoría Pericial psicológica De San Nicolás Y la pericia Médica ¿Sí? Que revela Lesiones Compatibles Insisto Con la introducción De elementos Contundentes En el cuerpo De la víctima Es decir Para el juez Prati No hay Dudas En esta instancia A partir de estos elementos Del testimonio De la víctima De la pericia Psicológica Y de la pericia Médica Que no hay dudas De que Ese joven De 30 años Fue abusado ¿Sí? Lo que sí Tiene dudas Y Pongo el acento En la duda Es si Ese muchacho Fue Privado Ilegítimamente De la libertad Es decir Se puede configurar El delito De privación Ilegítima De la libertad Insisto Con la cuestión De la privación Ilegítima De la libertad De privación Ilegal De la libertad Que es un delito Muy grave ¿Sí? Estamos hablando De un secuestro Lo que conocemos Como un secuestro No un secuestro Extorsivo Sino un secuestro Para hacer que alguien Haga algo Contra su voluntad ¿No? A partir de Las amenazas Por eso el secuestro La acción Es agravada Por el uso De armas Además porque había amenazas armadas El relato De la víctima Del denunciante Es Fueron De Vito Lupi Y Lucas Ramos A la casa De Vito se quedó En un auto En un Renault Clio Los otros dos bajaron Irrumpieron en la vivienda Lo sacaron Violentamente del lugar Lo obligaron a subir al auto Lo llevaron a la casa Lo tuvieron cuatro días En cautiverio Lo obligaron a hacer Algunas cosas Entre ellas Estas cuestiones Vinculadas A A Los vejámenes Sexuales ¿Qué dice Prati Respecto de esto? Dice que No está Acreditado De modo Categórico Es decir Con todos Los extremos Cumplidos Con todos los elementos Probatorios Sobre la mesa Con prístina claridad Que La víctima Ya ha sido Impedida Efectivamente De salir del domicilio Cuando haya querido No lo tiene No puede darle Precisión a eso Dice No luce Acreditado De modo Categórico Es decir Hay sospechas De que podría haber sido Secuestrado Y mantenido En cautiverio Pero no hay elementos Suficientes Para decirlo Con Este De modo Categórico Entonces Lo que hace Prati Y pongo La atención en Prati Porque El juez Prati Que es un juez Que está subrogando Esta causa Porque no es una causa De él Está subrogando Es decir Está supliendo Al juez original Prati Es Lo que Es el más garantista Por decirlo De alguna manera En el juzgado De los jueces De garantía De San Nicolás Es el más apegado El más El más férreo Respecto de la cuestión De las garantías Procesales Es muy difícil Que Prati Te deje preso A alguien Si no están Todas Todas Pero absolutamente Todas las cosas Para que lo haga Si duda Si hay alguna duda Inmediatamente Lo que hace Prati Es poner sobre la mesa El principio Indubio Prorreo En caso En caso de duda A favor Del detenido Que es Un principio Que rige La ley Si Que no siempre se usa A veces Algunos jueces Entienden Que en el caso De duda Por las dudas Dejalo preso Si no rompen la bola De hecho Incluso En el propio expediente Está citado Por uno de los Abogados Creo que fue por Google El famoso fallo Verbisky Que es el fallo Un fallo muy citado En la Argentina Porque Es el fallo Que dice Con total claridad Que la prisión preventiva No puede ser Una condena Previa a la condena Vos no podés meter preso A alguien En el proceso Porque pensás Que capaz Que va a ser condenado Entonces por las dudas Lo meto preso La prisión preventiva Es otra cosa La prisión preventiva Está para evitar Que el detenido Mientras dure el proceso Se fuge O entorpezca La investigación En el caso De De Vito Como la pena Es tan alta Y además Es policía Si Prati consideró Que puede entorpecer La investigación Que puede fugarse Por eso lo deja preso En el caso De los otros cuatro No Porque además Pasa esto Dice No tengo Acreditado No aparece Con total Categorización La privación Ilegítima De la libertad Entonces El juez lo que hace Es cambiar La calificación penal Ya no están Acusados De privación Ilegítima De la libertad Agravada Sino de Coacción Agravada A una especie Estuvo Lo retuvieron Contra su voluntad Amenazado Lo mantuvieron Lo coaccionaron Digamos Lo amenazaron Le advirtieron Que no se vaya De hecho En el propio Fíjense Como fue construyendo La defensa Este asunto Jan Mer Se preguntó Durante la audiencia Como una persona Que está privada De la libertad Les cocina Un pollo Al disco A sus captores Y sale Del lugar De cautiverio Porque hay Testimonios Que dicen Que fue a comprar A un kiosco A la vuelta Y vuelve Por sus propios medios Lima Insistió Una vez más En varias oportunidades Durante la audiencia Con que todo Fue una fiesta negra Consentida Que todos estaban Por su voluntad Que se les fue De las manos El consumo Consideró Que era Absolutamente Arbitraria La calificación De privación Ilegítima De la libertad Puso Énfasis Lima En que En un momento De su relato La víctima Dice que En un momento Se abrazaron Todos Y que Dijo Que El denunciante Que sí Que podía salir Que podía salir Entrar Pero que Pero que iba a hacer Caminando solo por ahí ¿No? Entonces Eso Para ellos Debería entender Que no estaba Secuestrado ¿No? En Gugger Consideró Que era un error De Viviani Imputar un delito De tamaña gravedad Porque Según entiende Por las declaraciones El Denunciante Podía ir Y venir Cuando quería Porque en la declaración Dice Bueno Salió Estaba en la vereda Tomando mates Estaba en la vereda Fumando Había ido hasta el kiosco Fue hasta El hospital Porque Lo llevaron Para que Recordarán ustedes En su relato La víctima dice A mí me llevaron Hasta el hospital Me obligaron a entrar Para ver si estaba Un muchacho Que había embaleado Si estaba vivo O que lo desconectaron O qué sé yo Bueno Digamos También podía entrar Y Escaparse O entrar y salir No sé Digamos Había consideraciones Respecto de Para el juez Que no está tan clara La cuestión de la Privación Ilegítima De la libertad Agravada Que insisto Es un delito Muy grave Y es un delito Muy preciso El secuestro Para Prati Hay una situación Real Extraña Entiende Que este muchacho No estaba Por su voluntad En ese lugar Pero Considera Que no están Dados Los extremos Para considerar La privación Ilegítima De la libertad Soy enfático En esto Porque Lo que está diciendo El juez Es Bueno Para acusar A esta gente De un delito Tan grave Que tiene una pena Tan alta Deberían estar Todas Los elementos Probatorios Que permitan Encuadrarlo En ese delito Yo veo Que no están Entonces No voy A encuadrarlo En este delito Sino en este otro Que es la coacción Agravada Que es un delito Que tiene Menos de 8 años De prisión Creo que tiene El máximo Es de 6 Por lo tanto Es un delito Que resultaría Excarcelable ¿No? Entonces A partir de ahí Se construye Esta posibilidad Que es que Maximiliano Ramos Lucas Ramos Isaías Lupi Y Ramiro Mancilla Recuperaron La libertad De manera Inmediata ¿Sí? Porque lo que Dicta para ti Es la Excarcelación Al Rechazar El pedido De prisión Preventiva De Viviani Hay algunos Elementos Que Estableció El juez Algunas obligaciones ¿No? La libertad Es bajo Caución Juratoria Tienen prohibido Acercarse A la víctima Al denunciante Tienen prohibido Tener O portar Armas Deben Guardar Por supuesto Una Conducta Desvinculada De cualquier Situación Delictiva O lo que Fuera Y deben Iniciar Un tratamiento Psicológico De recuperación Del consumo De drogas Dentro de los 15 días Corridos Desde ayer Que empezaron Que recuperaron La libertad En 15 días Los 4 Detenidos Perdón Los 4 liberados Que siguen imputados Pero están liberados Deben presentar Deben certificar Que comenzaron Un tratamiento Para desintoxicarse Un tratamiento Para liberarse Del problema De adicción Que tienen Porque En el caso De los 4 Sus abogados Dejaron Establecido En su defensa Que es gente Que tiene serios Muy serios Problemas De adicción Si Eh Un poco esto Que dice Lima Estaban perdidos Por la droga Estuvieron 3-4 días Sin dormir De fiesta Que se yo Esa gente Que tiene problemas De adicción Bueno Tienen problemas De adicción Resuélvanlo Les dice el juez Empiecen un tratamiento Los obliga Los obliga Los impele A hacer un tratamiento Y a informarle Al juzgado Que lo iniciaron Así que es algo Que tiene que pasar Dentro De los próximos Días Eh Les quiero decir Que en el expediente En el fallo En la resolución Del juez Prati Está Plagado De detalles Porque como les dije Prati Es bastante Minucioso En sus resoluciones Le gusta Escribir Le gusta Dejar asentado Muchos detalles Que son El andamiaje Conceptual Argumental De su resolución Final No pasan otros fallos Algunos jueces Son más expeditivos Son más rápidos En cuatro o cinco líneas En cuatro o cinco páginas Te resuelven el fallo Y te dicen Por esto Por esto Por esto Yo resuelvo esto Prati se detiene Prati se detiene Entonces Permite Nos permite A quienes leemos La resolución Adentrarnos En el universo En el universo Contextual De la cosa Hay un planteo Que les adelanto Seguramente Vamos a ir Detallando Desmenuzando Publicando En la opinión Algunas cosas Que van surgiendo Este tema Por ejemplo Hay Varias personas Que testimonian Que en esa casa Se vendía drogas Así como En los testimonios De los De las indagatorias De los imputados Ellos dicen Bueno Era Vizca Pablo Vizca Uno de los denunciantes El que proveía la droga Otros dicen Que en esa casa Se vendía drogas Incluso Hay un relato De alguien Que fue A comprar Drogas Esa noche Que fue A comprar 5000 pesos De cocaína Una mujer También Hay que tener en cuenta Esta particularidad Del asunto Dice El abogado Jean Mer Respecto De su defendido Mansilla Que no entiende Por qué A Mansilla Lo imputan Lo imputan En la causa Siendo que Lo único que hizo Fue estar En rato En la casa Estuvo en la casa Pero también Estuvo en la casa Vizca También estuvo Esta chica Que dice Que fue a comprar Y que estuvo Como media hora Y que lo vio Y que vio algo raro Porque la que declara Que fue a comprar Dice que lo vio En una situación Medio extraña A quien después Denuncia los abusos Que lo vio Medio golpeado Y que lo vio Cabizbajo Sentado en una silla Medio raro Porque lo conocía Y sabía que no era así Y se preguntan Bueno Por qué Si esta chica Estuvo todo ese tiempo No está acusada También como Esta Mansilla Que estuvo También en ese lugar Y por qué No estuvo Por qué Si Vizca En su declaración También dice Que estuvo Que fue a comer un asado Creo que fue a comer un asado Esa noche del jueves Y estuvo con todos ellos Por qué también No estaba acusado Si también estaba ahí Planteos Que hicieron La defensa Y es muy interesante Observar Mirar Prestarle atención A estas cuestiones Porque Hay muchas cosas En el medio Hay muchas cosas Está Está la cuestión De el que estaba hospitalizado Porque lo balearon Porque era buchón Está La mujer La mujer que aportó El vehículo La dueña del Clio Que después le allanaron La casa en Belgrano El 1600 Está la situación De Vizca Que es una situación Un poco delicada Porque digamos Él Es quien denuncia Porque va a su casa Va a su casa El joven Abusado Y le dice Le cuenta Que fue golpeado Que fue abusado Le lleva la bala Con el nombre del hijo Que se la mandaron Para él Para que les dé Plata Y marihuana Vizca decide Llamar a un amigo Ese amigo Llama a la policía Denuncian Vizca Denuncia Que el día Anterior Le habían robado El celular Y el Y el arma En una circunstancia En la que estuvieron Algunas horas De Vito Y Lucas Ramos En su casa Hay toda una serie De cuestiones Que Se escapan De la De la propia Situación Denunciada Y sobre la que Resolvió ayer El juez de garantías Ricardo Prati Que es un poco más De contexto Más amplio Y que me parece Que seguramente Va a ameritar Otras Investigaciones Pero La novedad Lo importante Lo relevante De todo esto Es que De Vito Sigue detenido Está acusado De abuso Sexual Gravemente Ultrajante Con acceso Carnal Y que Los otros cuatro Están acusados Ya no de privación Legítima De la libertad Sino de coacción Agravada Y de los delitos De hurto Por lo que Recuperaron La libertad Tienen que hacer Un tratamiento Contra las adictas La causa Sigue Los abogados Habían pedido La falta de mérito Para ellos Algo que el juez No consideró Sino que los considera Acusados De otro delito Insisto El de coacción Agravada Pero acusados El trámite Sigue Entendemos Que quizás También Pueda A partir de ahora De esta resolución Despejarse Un poco Del camino Para que Empiecen A mirar Los otros aspectos Que aparecieron Tanto en las declaraciones De los testigos En las declaraciones De las víctimas Como en las declaraciones De los imputados Porque hay una ensalada De acusaciones Impresionante Ahora que ya estaba Más clarificado El delito El hecho inicial El hecho que De alguna manera Destapa Toda esta olla Bueno Me parece que Hay que empezar A revolver De alguna manera Esa olla Para ver Que se encuentra Una Causa Que venimos siguiendo Desde el primer día Desde aquel lunes Por la madrugada En el que Detuvieron A los primeros Dos personas Los allanamientos Los allanamientos Posteriores Las declaraciones Hemos tenido Acceso privilegiado Porque después de todo Esa es la tarea De los periodistas Tratar de tener Acceso privilegiado A determinada información Para poder compartirla Con ustedes Con la resolución Del juez Prati En la mano Que es Larga Y que tiene Muchísimas Muchísimo jugo En el transcurso De los días Vamos a ir Revelándoles Algunos aspectos Para que ustedes También Tengan esta información Y puedan ir Analizando Todo lo que hay En el marco De este caso Tan Pero tan grave Que sin lugar a dudas Parece salido De una película Le pregunté yo A Lima Hace unas semanas Aquí Si estábamos En condiciones Si estábamos Ante una película De narcos Ante una película De locos Drogadictos Él se inclina Por la segunda Hay quienes Se inclinan Por la primera Habrá que ver A partir de ahora Insisto Con esto ya cristalizado Profundizar La investigación Para saber Efectivamente Dentro de qué película Estamos Radio Cuarentena Radio Cuarentena En Singalera Ay 17 minutos Pasaron de las 11 Chicos Viste Hay promesas Que nunca se cumplen Acá Los días que estamos Aquí en Radio Cuarentena Nos envía un mensaje Buen día Rafa y Sandra Bueno Les cuento Que estoy en busca De trabajo Tengo experiencia En varias cosas Por ejemplo Cuidado de ancianos Tengo también Cuidado para niños Soy bachera Ayudante de cocina Limpieza Pastelería Estoy haciendo Estoy haciendo Por el momento Como para ir Paliando la situación Económica Que tiene Alisados Baños de crema Cortes de punta Y flequillo También por la tarde Va a ser Rosquitas Para la venta Que cosa rica Quien tenga Algún laburito O quiera Mis servicios O comprar Rosquitas Me contacta Por acá Muy bien El número es 3329 Anoten 545 084 Lo repito 545 084 Cualquier trabajo Por hora De cuidado De niños De ancianos Para bachera También hace Este Me Ay me ahogué Baños de crema Para el cabello Y rosquitas Flor Martínez Ese es el teléfono Hacer vos reuniones Por seguridad En la localidad De Vuelta Obligado En el paraje histórico Después de Recordar ustedes De aquel robo En el que un vecino Salió a perseguir a los ladrones Y los tirotearon Hubo reclamos Por parte de la comunidad Hubo un compromiso Por parte del gobierno Y de la policía De reunirse Una vez al mes Ayer Se reunieron En el complejo Aulas abiertas Estaba El secretario de seguridad Diego Solana Estaba El jefe De la policía Comunal Paguasi Estaba Joel Turci Que es el Jefe El destacamento De gobernador Castro Del que depende La localidad En la reunión Los vecinos Que concurrieron Expresaron En la reunión Su beneplácito Con la Con la recorrida Que están viendo De los patrulleros Recuerden Recuerden que Lo que está reclamando La gente De Vuelta a Olidado Es un puesto Un destacamento Policial Lograron Que El compromiso Del gobierno Y de la policía Para que haya Un recorrido Permanente De patrulleros En Vuelta a Olidado Sobre todo De noche Algo que Los vecinos Dijeron que están Viendo Así que están Están satisfechos Con eso Están trabajando En mejorar Ese Esa especie De carribar Esa garita Ese Ese Coso Esa casilla Esa casilla Que donó Un vecino Del pueblo Para Para que la utilicen Y bueno Hubo Uno Hay un prestador Turístico Que ofreció Su espacio Próximo A la colocación Del lugar Para que De la casilla Para que los Los efectivos policiales Que estén así Puedan ir al baño Por ejemplo Claro Porque la casilla No cuenta Con esa dependencia Y Se fueron Con el compromiso De que la semana Que viene El director De modernización Gabriel Gaona Les va A confirmar Si están En condiciones De instalar Cámaras En los accesos El plan es que Haya cámaras En el acceso Al pueblo Claro Claro que Hay una cuestión Relevante Respecto de Que esas cámaras Funcionen con internet Y ustedes ya saben Que en vuelta Obligado La internet Anda bastante Para el horto No está la antena Si hay una antena Lo que pasa Que necesitas Fibra óptica Y bueno Van a conectar Unas Cámaras Al wifi Flojito Que tiene Que te presta La antena De vuelta Obligado Pero bueno Por lo menos Algo Un poco más Pixelado Quizás Pero se va A leer Les dijeron Que van a Van a llevar App Van a llevar Llaveros De la alarma Comunitaria ¿Y esto va a funcionar La alarma Comunitaria? Van a llevar Llaveros Como los que Están funcionando Ya en algunos lugares Acá Como los que Se fueron instalando En los últimos años Que algunos Se dejaron de usar Otros se Descontinuaron Otros se agotó La pila Y no se recuperaba La gente Bueno Como van a Darle un impulso Nuevo Al asunto De la alarma Comunitaria Que era un planteo Arrancar con algo Por lo menos O sea Como para Claro Que era un planteo Que también hicieron Los vecinos De vuelta Obligado Van a llevar Algunos Llaveros Para que Estén en contacto Directo Con Defensa Civil Con la policía Para que suene Bueno Para que suene En la manzana Y en el pueblo Por lo menos Para saber Que es lo que Lo que Pase Esperan Para la próxima Semana Para la próxima Reunión Digamos Para la del mes Que viene A El secretario De servicios públicos El secretario De obras públicas Para Evaluar Como Continuar Con El proceso De recambio De las luminarias Y instalación De nuevas luminarias Que es algo Que también Está planteando El pueblo Estamos hablando De vuelta De obligado Que tuvo Ayer Una nueva Reunión Con funcionarios Y personal Policial Respecto De los reclamos Por seguridad En el paraje Díaz Sport Tiene una Super promo Para papá Llega ya El día del padre 19 de junio Podés comprar Los buzos Tabernit Y a 4.980 pesos Si pagas en efectivo Pero Si no tenés efectivo Y tenés La cuenta DMI Del banco Provincia 30% de ahorro Si compras Viernes y sábado Y es hasta Cuatro cuotas Sin interés Con tarjetas De crédito Del mismo banco Las mejores marcas Wrangler Y San Loren Guapi Alpinskate Montagne Midway Raiders Dior Están en Díaz Sport Mitre 998 Buen día Lili Hola Buen día Almohada del hospital Tengo internada De la noche A mi hija Y la verdad Que es calamitoso Ver en el estado En que Tienen Las cosas Frazadas con olor Sábanas con olor Almohadas todas rotas Yo no sé La verdad Te digo Si dijeron que algo cambió No sé Es mentira No cambió nada Qué raro Echame Es un desastre Se roban todo Y la verdad Se roban todo Este intendente Es calamitoso Qué querés que te diga Tiene una bronca Está enojada la señora Qué raro, ¿no? No sé Qué decir Pero bueno Si la señora Es raro Que nadie Se haya quejado Antes Evidentemente En esa habitación La almohada Está en esas condiciones Por ahí Tienen la posibilidad De No sé De llevarle otra Que hay ¿No? Les quiero contar Como Este jueves Hay sesión En el Consejo Deliberante Va a entrar Formalmente Como correspondencia De entrada El pedido De la empresa Vercelli Hermanos Para aumentar Otra vez El boleto El boleto Aumentó Hace poco Entró en vigencia En mayo Después que El Consejo Deliberante Lo aprobara Con un incremento Del 50% Del boleto ¿Sí? El boleto Del pasaje Del servicio De transporte público A las localidades Que es el servicio Que tenemos En San Pedro Aumentó Un 50% Lo tuvimos acá Gastón Casco Al aire Que era El Concejal Presidente De la Comisión De Servicios Públicos Que nos explicó Que Bueno El 50% Es Igual Similar A la inflación Del año pasado Que En 2020 No había habido aumento En 2021 Hubo un aumento Del 45% Nos dijo También Esto de Que La fórmula Polinómica Que es Como debe Calcularse El aumento Del boleto Que tiene en cuenta El aumento Del combustible El aumento De Las De los neumáticos El Aumento De salario De los trabajadores De Afiliados A la UTA Digamos La fórmula Daba 197% Acordaron Con la empresa Que el aumento Para este año Sea del 50% Fue aprobado Ahora La Empresa A partir del acuerdo Vieron que hubo paro Hace Unas semanas Hubo paro De De la UTA Se acuerdan Que hubo paro Porque Estaban reclamando Un aumento De sueldo Estaban reclamando Un aumento De sueldo Que fuera Igual Al que Se había otorgado En el AMBA En Buenos Aires En Capital Y era en Buenos Aires Que era del 50% Querían para todo el país Hicieron paro En todo el interior Incluido en San Pedro Fue en la semana Del censo El paro ¿Se acuerdan? Que fue un paro Salteado Porque el día del censo Fue un día Censo Y otro día Correcto Bueno Llegaron a un acuerdo La UTA Y las empresas De un aumento De alrededor Del 50% Y Lo que está planteando La empresa Ahora Es que La fórmula polinómica Se mueve Con ese aumento Y con el aumento De las Cubiertas Y con el aumento Del combustible La falta de gasoil Y que se yo Se mueve Se mueve Y están pidiendo Atención La empresa Bercelli Hermanos La empresa Que tiene a su cargo El servicio De transporte Público En San Pedro Envió Al consejo Deliberante Una propuesta De aumento De boleto Del 47,28% Es decir Casi Un 50% Más Del precio Actual Del boleto Por ejemplo El boleto A Riotala Que está Alrededor De 123 Pesos Pasaría De aprobarse Este aumento Que pide Bercelli A 182 Y los más caros Que son los De Santa Lucía Y Gobernador Castro Que están En 150 Casi Pasarían A 215 217 Casi 220 Pesos Y el devuelto A obligado Que está A 135 Pasaría A 200 O sea Están pidiendo Casi Un 50% De aumento Atentos Con esto Con lo que va a pasar Porque esto va a traer Un debate Esto va a traer Un despilote Bárbaro El aumento Del boleto En el consejo Deliberante Fue aprobado Solamente Por el oficialismo Consejales De la oposición Entre ellos Gerardo Pelletier Histórico Defensor De los aumentos De boletos Votó en contra Ahora Vamos a ver Qué pasa Porque Fue largo El debate Para llegar A ese acuerdo Inicial Del 50% Que se aprobó Ahora piden Otro 50% No sé si el consejo Deliberante Les va A otorgar Otro aumento Y la otra es La fórmula Es la fórmula Y está en el pliego Y está en el contrato Y el contrato Es una obligación Se vienen momentos Complicados Va a ser un debate Difícil Vamos a estar atentos A lo que pase En la comisión De servicios públicos Pero les quiero Dejar este detalle La empresa Bercelli Hermanos Pidió un aumento Nuevo De otro 50% Para el Boleto De transporte Público En San Pedro Vamos a ver Qué pasa con eso Confitería Bonetti Tiene la receta Original Mallorquina De la ensaimada Elaborada En horno a leña Confitura Facturas Panes caseros Esos panes Con chicharrones Exquisitos Y merengues Tortas temáticas Y todo el lunch Para fiestas Confitería Bonetti Río Bamba 630 Teléfono 42 26 17 1131 de la mañana Tengo una cosa más Para decirles Y es Ayer Hubo un accidente ¿No? Hubo un accidente Este accidente Que ocurrió En la zona De las provincias Y Saavedra Ah, sí Iba un mensajero El mensajero Chocó contra Un Chevrolet Un Chevrolet Corsa Corsa Classic 2 Uno de esos es Chocan Y en un momento Mientras El motociclista Que pasó prácticamente Por arriba Del capó Del auto Cayó en el pavimento Fue asistido Llegó el SAME Se lo llevó Al hospital Y mientras Estaban ahí Un accidentado Lesionado Tiene que venir La policía científica Hacer las pericias Mientras estaban ahí Alguien se subió A la moto Y se fue Pero y nadie Lo vio Es que Estaba en el auto La moto estaba Del otro lado Que se yo Pero te juro Alguien se subió Y entre los nervios O sea No digo el propietario Del auto Porque te agarra Un Personal de inspección Que se yo De policía Bueno No se percataron El tipo O sea No es la primera vez Que pasa Como y la moto O sea No es la primera vez Que pasa El accidente El 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 conductor De la moto Fue trasladado Del hospital Y alguien Se subió A la moto Y se fue Alguien se robó La moto Digamos Se la robaron Porque se la robaron O se la llevó Alguien Para resguardar Mirá Lo que suele pasar Es que La sanción Que pueda tener La persona Que iba Lo que suele pasar Es que un allegado Se lleva la moto Para evitar que la secuestren Exactamente Porque no tienen papeles Porque Igual además Cuando vos chocás Y hay que hacer las pericias Y que se yo Te secuestran la moto Para las pericias Hasta que no terminan las pericias No te la devuelven Exacto Que se yo La señora Hasta que habló con nosotros Esta semana Una señora A la que Uno en moto Al palo Que no entiende Las señales de tránsito Que cruza un camión Por cualquier lado Que va sin casco Y que va a alta velocidad La chocó Los tiró Los lastimó Les rompió toda la moto Y todavía no sabemos Si la recuperaron Porque estaban haciendo Los trámites ¿Te acordás? Sí Además Todos los gastos Van a correr por su cuenta Porque la otra persona No tenía nada de nada Ni papeles Ni seguro Ni nada Se robaron la moto O sea Para Técnicamente Digamos Lo que hay es una sustracción De la moto O sea La policía no sabe Si se la llevó El hermano De que chocó Pero hay algún tipo De registro Porque aún Aún así Aún si fuese El hermano El hijo El pariente Lo que La esposa Lo que fuera No se la podés llevar La moto No se la podés llevar La moto Que todavía no fue peritada En el marco de un accidente En el que hay un lesionado Que fue trasladado Al hospital Y nadie le dijo Che pará No te lleves la moto Es que nadie la vio Cuando se dieron vuelta Dijeron Che la moto Y alguien dijo No mirá Se fue Allá va a mirá Tremendo Bueno Se la llevaron Bueno Vía Costa Es el lugar De la peatuna Al 11 de septiembre Donde mejor Comés platos Elaborados Con pescado de río Hacé tu reserva Para este fin de semana 42 27 40 Vía Costa Si tenés que cambiar Los neumáticos De tu vehículo Sea el vehículo Que sea Camión Moto Tractor Automóvil Bachicha Ruedas Avenida Sarmiento 1250 Y siempre Les recordamos Que si tienen que Completar esquemas De vacunación El vacunatorio Del hospital Privado Sadiq Que funciona Sobre calle Uruguay Está abierto Tiene un amplio Horario de atención Y completan Los esquemas Vacunatorios De todas Las edades Para pedir Para reservar Turnos O consultas 426000 Ese es el teléfono Del hospital Privado Sadiq Me voy Dando un detalle Respecto de Lo que Pasó con Cabaleiro Y con Espíndola La cámara De apelaciones Resolvió Respecto de Su prisión Preventiva Y la dejó Firme Cabaleiro Y Espíndola Van a seguir Presos Detenidos Acusados De Extorsión Y coacción Y turbación De la posesión Mientras Dura el proceso En su contra Camino Al eventual Juicio Van a seguir Detenidos La cámara Entiende Que Hay peligro De la frustración De los fines Del proceso Que Si están En libertad Cabaleiro Y Espíndola Podrían Fugarse Podrían Incidir En forma Manifiesta Sobre Los testimonios Las conductas De sus afiliados Sobre las diligencias Que faltan Sobre un montón De cosas Que hay Que desarrollar En el marco Del proceso Es decir Podrían entorpecer La investigación O podrían Fugarse Eso entendió La cámara Por eso Los mantiene Presos Con prisión Preventiva Detenidos Con prisión Preventiva Mientras Dura el proceso Lo que debe Resolverse Ahora Es Si Van A Permanecer Detenidos Con prisión Preventiva En Una unidad Penal Del servicio Penitenciario Bonaerense O en sus domicilios Porque el arresto Domiciliario Que ordenó El juez De garantías Fue Anulado Y fue anulado Porque La cámara Consideró Nulo El procedimiento El procedimiento Hay que hacerlo De nuevo Eso es lo que Les dice La cámara Al juez Entonces Ahora resta Que se haga Otra vez El procedimiento Que Defensa Diga lo suyo Fiscalía Diga lo suyo Y el juez Resuelva Para saber Si Espíndole Y Cabaleiro Van a hacer A cumplir Esta prisión Preventiva Que les Otorgaron Que les Impusieron En su casa O en una unidad Penal del servicio Penitenciario Mientras tanto Permanecen detenidos En el mismo lugar Donde estaban En la DDI De San Nicolás Les recuerdo Que Apenas Se dictó La La prisión Preventiva Se ordenó Que se los Traslade A una unidad Penal Si Pero 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 En San Nicolás La unidad penal 3 Está abarrotada De gente No están Recibiendo Presos Encima De que Tienen Más o menos El triple De población De la que Deberían Tener Tuvieron Este problema En el pabellón 8 De la fiebre Hemorrágica Argentina Entonces No están Recibiendo Detenidos Las otras opciones Son Campana O Junín Que también Están Abarrotadas Nadie Está liberando Cupo Entonces No los están Trasladando Están En la DDI Allí Seguramente Van a permanecer Mientras se resuelve Esta cuestión Habrá que ver Si finalmente Cumplen La prisión Preventiva Que les impusieron En el penal O en sus Domicilios Y Sandra Dame una más Que me despido Te atienden Por Whatsapp Como si fueras Un rey Mira 564355 Y también La recomendación Es el taller Mecánica Agrícola De Raúl Rigo Ruta 191 Kilómetro 4 y medio Siempre Acompañándonos En este Radio Cuarentena Y quiero Y quiero Agradecer A la gente De la Biblioteca Popular A su presidenta Blanca Navarro A toda la comisión A todos los que Hacen posible La existencia La permanencia De este sitio Maravilloso Que es nuestra Biblioteca Popular Porque Ayer La Biblioteca Popular Rafael Oleado Nos envió Un sobre Con la felicitación Por el día De El periodista Les agradezco Les agradecemos Mucho nosotros Desde aquí Esta deferencia Que tuvieron De enviarnos Una tarjeta Manuscrita Firmada por su Presidenta Blanca Navarro Para Brindar Su felicitación Y reconocimiento Por la labor Periodística Que hacemos aquí En La Opinión Y Sin Galera Así que Muchísimas gracias A ellos Y a todos los que Nos saludaron Por el día Del periodista ¿Nos vamos Sandra? Si nos vamos Si vos querés 11 y 39 A la tarde A las 5 y media De la tarde Viene Martín Pérez Hay algunos Hay algunos reclamos Perdón Rafa Algunos reclamos De personas Que nos mandan Para la oficina De reclamos Con fotito Que lo vamos A estar publicando En las redes Vamos a publicar Todos 5 y media De la tarde Viene Martín Pérez A hacer el reporte De la tarde Mientras tanto Si algo sucede Nosotros estamos Entiendo que Mañana Este Radio Cuarentena Ya tiene La presencia De Lili Berardi Y nosotros Venimos a acompañar ¿Eso está confirmado? No, acá no está confirmado Yo no vengo mañana Así que Que lo haga el que le toque Así que te toca Acá le agradezco A Juanita Que vino a acompañarnos Esta mañana A ayudarnos en la producción Por ahí te toca a vos Juanita Mañana Así que anda preparándote Yo tengo clases Dijo Juanita 11.40 Muchas gracias Por acompañarnos En todos estos días Bancarnos a nosotros Que hicimos este Radio Cuarentena Se hace lo que se puede Les mando un abrazo Enorme A todos y a todas Nos vemos en cualquier momento Hasta entonces Música